¡Wow! ¡Hola a todos! ¡Hoy vamos a aprender a hacer un pastel de yogur! ¡Vamos a hacer un pastel de yogur! Para preparar un pastel de yogur vas a necesitar muchas cosas. Necesitas un molde, un bol grande, una cuchara grande de madera y un cuchillo de mantequilla. También un yogur natural, azúcar, harina, aceite, tres huevos, medio sobre de levadura y un poquitito de sal. ¡Eh, Gaspar! ¡Cuidado con los huevos! ¡Hay que echarlos en el bol, no en la mesa! Recuerda que has de pedirle a un adulto que precaliente el horno a 180 grados. ¡Ah! ¡Y la mantequilla la vamos a untar en el molde! ¡Así! Ahora vamos a echar todos los ingredientes en el bol. No olvides mezclar bien todos los ingredientes... ¡con la cuchara de madera! Primero vertimos el yogur. Luego, dos medidas de azúcar. Y después los tres huevos. Pero sin la cáscara, obviamente. Luego ha hecho tres medidas de harina en el bol. Y no te olvides de la levadura. Luego una medida de aceite y al final una pizca de sal. ¡Y lo mezclamos bien! ¡Mmm! ¡Sí! ¡Está buenísimo! Y por último, lo echas todo en el molde que antes has untado con mantequilla. ¡Papá, papá! ¡Puedes venir y poner el pastel en el horno por fin! Tienes que dejarlo en el horno 35 minutos. ¡Oh! ¡Mira cómo sube! ¡Y ya está! Puedes comerte el pastel de postre o para merendar. Bueno, eso sí, Gaspar no se lo come todo. ¡Hasta pronto, chicos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!